¡Suscríbete al canal! 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 Vale, parece que van a venir todos los ejércitos por el mismo sitio Así que los estaremos esperando Bien Ahí están cargándose mis tiendas de comercio Total pana, luego la reconstruiremos Están como fastidiados los jóvenes espartanos estos Se nota que son los que más sufren Vale, creo que sí, quien sí quiere Hostia Vale, 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 han cambiado todos Han cambiado todos Vale, ¿qué hacemos entonces? Vamos a formar aquí ¡Vamos! ¡Vamos! ¡ Rio! A ver. Necesitamos una de espartanos. Ahora las picas que avancen. Vale. Muy bien. Acompañar. Acompañar. Ahí estamos, tener líneas, muy buena. Y estos no hacen nada, tío. Es flipante. Están castigados, muy castigados los compañeros estos. Estos venidos aquí. Veamos aquí que esto se acaba ya. Vale, a avanzar. Esto de espartanos irá a apoyar. Vale. 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 y por día Bueno, en general que vaya para adelante también, hombre. Y estos también. La fortuna se puede estar. Están atacando a nuestro general. Bien, pues otra victoria. Sobre los maricas estos. Bueno, bien, perfecto. Nosotros hemos muerto 240 y ellos han muerto 1.400. 11 minutos apenas para ganarles. En tiempos de paz el Xavi se prepara para la guerra. Yo como no estoy nunca en paz, pues estoy siempre en guerra y no me puedo preparar para la guerra. Prácticamente, tengo dos ejércitos y medio mercenario, medio tal. Si no, tendría ahí tres ejércitos bien puestos. Bien puestos. ¿Qué? ¿Quién ha muerto? Ah, causas naturales. No. Sí. Sí, sí, causas naturales. Y aquí tenemos compadres por aquí. Candidato estadista. Muy bien. A ver, las quimeras hambrientas. Vamos para allá. ¿Dónde estáis? Aquí. Claro, esto es lo que pasaba. Que aquí... A ver. Sí, estamos hablando del mismo ejército ahora, ¿no? Fundada por Eugenio en el año 19... O sea, 191. 37 años de servicio. Y ahora llega este, ¿no? 14 victorias ha tenido. Y cero derrotas. Es que qué locura. Aquí pone todas las victorias. Qué guapo. Y ahora está el nuevo. Me imagino, vamos. Vale, en la siguiente recuperamos a Anzira. Uh. Vale, este general es, en plan, odiado por la población. Así que hay que enviarlo a algún lado. Sí, se puede enviar por aquí arriba. Nada, nada. Creo que una guerra en el norte, yo creo que está ya bien todo esto. O sea, yo creo que ya tenemos unas frontericas guapas con estos montes. Así que igual es mejor dejarlo estar. Mira, esto está muy bien. Mira, esto está muy bien. Vamos a hacer esto aquí. Porque en el futuro esta ciudad será importante, imagino. Sí. Contra Gazaka. Chupa también será importante por el tema de... Mira, esto es importante. Que no tenemos contenido para más. Vale, a ver. A ver, quiero ver cuánto me llevo de bien con Pérgamo. 413, macho. Acciones militares contra Armenia. Tratado con Pérgamo. Expansionismo lo condenan menos 5 y anteriores tratados con Confederación. Ah, tratado de paz. Aquí está nuestro ejército que va a llegar a dura ya casi. De hecho, va a llegar y no nos hace falta... Que vayan en... En modo rápido. Y luego este ejército... Pues que se quede aquí también. Rebeldes árabes. Pues se viene a guerra por el sur. Porque la otra opción es atacar Partia. De hecho, vamos a ver qué se puede ver con Partia. Que Partia es igual de fuerte que yo, supuestamente. Y mira, está en guerra contra Bactria. Mira, Bactria ha intentado hacer algo por ahí. Partia... Aquí eso es que no sé de quién es. Pero bueno, con Partia... Ahora, amigo. Habrá plenamente. Para que podamos caer a Haglip. No sé qué hacer con estos. Ah, tenemos pacto de una agresión. Mira, qué bien. Ah, este es el ejército que se ha quedado ahí muerto. Que aparte está perdiendo... Unidades. Sí, se están muriendo así sus unidades. Igual atacarán a Armarvir. Hostia, y tanto. Ah... Mierda, de hecho la van a conquistar, tío. Hay que volver para atrás. Por la mierda esa. Buah. Pues hay que volver a Armarvir porque la van a conquistar. Maldita sea. Bueno. Como hicimos un pacto de no agresión contra... Contra estos. Contra... Contra Meroe. No creo que pase nada. Luego... Ah, en el siguiente turno vamos a conquistar a Anzira. Y... Ah, bueno, claro que Pesino ahora es de estos, es verdad. A ver que hace Macedonia que es capaz de conquistarme a Anzira o Pesino. Mira, me conquista Pesino. Y eso es lo que había visto yo que podía pasar y que era una cagada. Por no querer luchar la batalla de... defensa. Pero bueno. ¿Qué hace ese barco ahí? Aquí me lo puede explicar. Bueno. ¿Qué es esto? Reclutar caballería. Carmintero de Ribera... Eh... Lul. Menos... Roldamento de Infantería, obviamente. Que cueste menos. Provincia en disputa. No, ya. Vale, sí. Hay que volver. Hay que volver otra vez. Para atrás. Porque nos han atacado por la espalda. Otra vez. Hay que volver a recuperar el Marvir. Sí, claro. Ahora sí que tiene... defensas, ¿no? Qué huevos. Al tío este, que lo odien demasiado, hay que echarlo a algún lado. Vamos a mi checa esta, por ejemplo. ¿Esta armada? Ah, vale. Está jodida. Ah, vale. Vale. Esto. Venga. Vale. A ver. Tranfira cae. No. Ok. Y la siguiente cae con... Mira, Tarso Templo de Ares Vale, este ejército principal pronto va a terminar de sus funciones Lo único que habrá que pasar es que Pesino es ahora de Macedonia Pero bueno, en una futura guerra nos lo comeríamos enseguida, así que tampoco pasa nada Hombre, no sé si nos jode la provincia entera No, porque mira, Rodas es de Rodas Y Pérgamo es de Pérgamo, o sea que eso no pasa nada que lo tengan los macedonios Pues habrá que ir pensando en una futura guerra Ya veremos dónde Ya veremos dónde Así que nada, Hatra, Dura Estos son mercenarios, tío Habría que irse a algún lado Mira, en Hatra se puede Se pueden pillar buenos soldados Mira, Hatra Y mira, si se puede reclutar de todo Pues vamos a Bueno, estoy por no quitar a los A los tíos estos arqueros a caballo Porque son brutales Bueno, si tenemos estos de Pilum Los de Tarantina Pero cuánto alcance tienen 80 Y estos tienen alcance 125 Daño de proyectiles Es que tiene todo más eso Coño, estos son mercenarios Calla, calla Esto Claro, no tienen tanto O sea que los mejores son los camellos estos, tío Creo que son camellos mercenarios Son la hostia Pues puede ser que me los deje Pero este es fuera Sí, me los voy a dejar Y ya para el siguiente Daré el ejército en Hatra El tercer ejército Se va a formar un buen ejército aquí, eh Igual gasto hasta todo el oro del turno Para el ejército ese Vale, finalizamos turno, va Bueno, gracias Macedonia Por el esfuerzo Joder, qué pesadilla, tío Encima suicidando Si es que yo flipo Ah, pues los he extinguido ya A la confederación celta A la confederación celta I will speak the hardest word for a warrior Peace Qué coño hace mero, eh, tío Ojo que rueda, se mueve Lobrero inminente Pues... Vamos a ver ¿Qué quieres que te diga? Voy a quitar eso ¿Y a quién supa qué quiero? Una de estas Alianza establecida Voyos y Bastarnas Qué cabrón es Atenas contra la confederación celta Pero si ya están fuera De la confederación celta Que me estés contento Nada, en el siguiente turno Reconquistamos a Armavir Ya para siempre Bueno, cagada Y ya Quitaremos todos los mercenarios Que hay aquí Pondremos de los nuestros Y empezaremos a ganar Un guazo de pasta Eh, a ver Por aquí Yo no sé qué haría Ostras, los elucidas Ya no existen, ¿no? Qué va Los hemos hecho allá Joder, madre mía Y esto se podría conquistar En un momento Seleucia De hecho, si pillase Seleucia Tendría para Hostia Pío Seleucia Y pillo esta ciudad Esta ciudad pequeña Y tendría Toda Mesopotamia La verdad es que están jodidos Aquí en Seleucia Así que igual se hace De momento, mira Como ya no me han servido Para mucho Yo os conquistaré pronto Señores Lo siento A ver Vamos a probar Unidades ¿No? Tienen ahí Unas unidades nuevas Feriecos Estas Haremos una de estas Dos Nada más Y luego Lanceros Feriecos Buah, es que Las soplitas Espartanos Hostia Hay que recordar Que ahora tenemos Un menos 25 Por ciento Que cuesta Cada unidad Eso es una burrada Habrá que comprarse Piqueros Periecos Dos doplitas Y caballería De ciudadanos Y una de Descarguenadores Y ya está Ahí tenemos ya Un ejército brutal Venatra Que va a conquistar Seloucia Y a estos Vamos a ver Garea Que se llama Tiene Eso Y esto Vale Pues conquistaremos Esto primero Y luego esto Y ya está Easy Mientras tanto Aquí arriba En el norte Tenemos a estos Vale Bueno 33 minutos Ya de capitulín Finalizamos turno ¿No? Y conquistamos Esas dos ciudades Conquistamos Las dos ciudades Ah no Se puede atacar ya ¿No? A ver si con él se ataca Y coño siempre Dando problemas Tío A ver si Podría subyugar Eh no 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 Hostia Es que con él No sé Qué le pasa Tío No sé Qué le pasa Y coño Que siempre Da problemas Bueno Mucha corrupción Esclavos Porque cultura Voy a quitarle De impuestos Está siempre Con problemas Y coño Tío Siempre Dándome problemas Bueno ¿Vamos a finalizar turno? No Vamos a finalizarlo ya Con y coño Macho Mira Le he dado la opción De subyugar Igual habría Hasta subyugado Tío Porque no puedo estar Con un ejército A co Cada dos por tres Volviéndome Y coño Para recuperarla Esa es la pérdida De tiempo Llevan dos veces Que no Esto es lo que quería Tío Que además me dan pasta Y así La guerra del norte Está sentenciada Ya ¿Qué coño Hace mero Tío Y roda Subiéndose Para arriba Todos para arriba ¿Eh? Ah Me han atacado En plan Hacer suicida Me gusta Otra vez Fuera Sardes Vale Chupa ahí Rebeldes ya Nadie sabe por qué Pero hay rebeldes Pues vamos a invertir En chupa Hostia ¿Estos se van a hacer fuertes Aquí o qué? Bueno A ver ¿Qué dice esta? La suma sacerdotisa Tiene la intención De empezar a cobrar Un impuesto Para cubrir El mantenimiento De los templos No hacer nada Es que no se va a hacer nada Tío Vale Por fin Armenia Está fuera En otro tiempo Mira Lo habría subllegado Pero no Vamos a hacer esto Vamos a hacer esto Hombre Tampoco Vamos a hacer esto Vamos a hacer esto Vamos a hacer esto Vamos a hacer esto Muy bien Muy bien El mar del Bósforo Está controlado ya Ya no tenemos enemigos Por ahí En el futuro Ya veremos Contra quien hay guerra Si contra los partos Oh ya se verá Bueno Finalizamos turno Y ya vamos a dejar El episodio Vamos a hacer esto Nada tío Qué huevos Acceso militar Vamos a aceptar Vamos a aceptar Coño Armenia aún no se ha extinguido Están arriba en el ponto Macho Oh Viene Livia Eh Meroe Se la está Jugando Mucho Si Meroe va a atacarme Se ha quedado en la frontera El precio de la evoción Las autoridades Supremas Comenzó a cobrar el impuesto Lo que no siento nada bien A la gente Sin embargo Se salvó De posible represalia La tensión Con decisión De ser la voz De la bien Pero si yo no quería Cobrarles a estos tíos Vale Eh Importante Alianza establecida Egipto y Macedonia Ahora ¿Sabes? Volación conforme Capería Volación son a la guerra Y volación infeliz Vale Varias cosas Yo creo que Meroe Me va a atacar a Antioquía Pero no sé si sabe Que tengo un ejército Yendo a Antioquía Un ejército No Puede que dos Joder Es que van a atacar esto ya Yo voy a atacar Y atacarse a Lucia Pero bueno Ya hemos roto El pacto con ellos En el futuro Lo atacaremos Mientras tanto Igual hay que defenderse De Meroe ¿Dónde está el tercer ejército? Que Estoy perdido Ah Coño El tercer ejército Es este Claro 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 Qué maricas Fuera de aquí Al agua Más daños Más daños de proyectiles De cuerpo a cuerpo Y moral En territorio extranjero Y más moral A todas las unidades Brutal Tienen chupa Hay que hacer algo Mira Si se está construyendo Un montón de cosas Vamos a hacer esto aquí Amarvir ¿Qué hacemos en Amarvir? Pues esto Mira Cimeria Qué monos Cimeria está en guerra contra Drakiana Daesh Roxolanos Esclavos Vaya Pues no es porque Está en guerra con esos Si no son sus vecinos Luego Armenia ¿Armenia qué tiene? Nada No tiene nada Tiene un ejército ahí O no sé qué coño tendrá Así que Bueno Vamos a ver qué es exactamente No sé Este mapa no lo había puesto nunca No me había dado cuenta Estos son El comercio Y tal Hostia Los de Pergamos Han llevado justo dos ciudades Ahí con comercio Enemigos Ala, ala Ahí arriba Hay un general Madre mía Están locos La regla Trusca Libia Conquistando todo esto En fin Pues finalizamos turno ¿No? Están todos los ejércitos ya movidos O no Espérate Este no ¿Verdad? Claro El principal no Joder Iconio ¿Por qué está dando problemas? Tío ¿Por qué me da tanto problema? Igual no es Iconio Igual es No sé Es Anzira Igual ¿Solo puedo hacer esto? Vaya mierda Anzira Lo de Iconio es brutal, tío Pues no sé ¿Qué se puede hacer con este ejército? Si meterlos aquí en Iconio Para ayudar Sí Vamos a meterlos aquí Para mantener el orden Aunque igual es Mucho más sensato Ir yendo hacia Antioquía Pero bueno Iconio forma parte Junto con Vale, no Vamos a dejarlos en Iconio Un turno Y ya está Igualmente van a ir Dos ejércitos Para ahí abajo ya Así que Pero hay que tener Controlado el tema Del orden público Aunque si no Bueno, es que Se está construyendo un huevo ¿Qué cojones? Este ejército Que le iba a mandar aquí Pero va a joder Aún más el tema Mira, estos van a estar aquí De trolls Van a estar aquí Por si atacan alguna vez Los partos No sé Empiezas a ver Bueno, finalizamos turno Hostia Joder El episodio Que no lo he terminado Ostras Bactria Eh, no No, porque Los rostradores no los conozco No quiero meterme en esa guerra Ahora Fuera Hasta luego Bactria Una pena Que no hayas Servido para nada Yo paso a meter una guerra Contra otros Ahora Que no conozco Ni sé dónde tienen sus ciudades Ni nada Que ni sé si son fuertes Eso no Take the subsidy Our treasury Were over full Vale Que me vas a pagar Encantado Uh, Olivia Oh, ganó Tengo cinco aliados Ostras, claro Se vendrían Atenas Rodas Pérgamo Bactria Bactria Fuera Bactria Egipto Todos Y se han unido Todos Pues Eso Vienen aquí A Salamina La mismísima Salamina Proberamos en el siguiente episodio Porque llevamos ya 47 de este Ay, así que Ahora hay que defender Salamina Con unas y con unas dientes A verles lo máximo Van a tener que desembarcar A ver si podemos hacer algún Apaño Así que nada Nos vemos en el siguiente episodio Yo ya esto me lo estaba oliendo Siempre que hay gente en tu frontera Como se ve ahí arriba en Antioquía Es que van a atacarte Es que está claro Así que nada Nos vemos en el siguiente episodio Con una guerra ya declarada ¡Gracias! ¡Gracias!